Mientras tanto, ya para concluir, vamos a leer una cita de Ellen White que tampoco tiene desperdicio y aparece también en este libro Maranata el Señor viene. Estas últimas conferencias os he ido poniendo algunas de las citas que aparecen en este impresionante libro. El rey ya viene, dice, cuando suene el fuerte clamor y esto conociendo el tiempo, que es de ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13, 11. El libro está escrito de una forma que viene a ser lo que se dicen devocionales matutinos. Se lee una página de esto, se medita en ello, se analiza y se basa en texto bíblico, en comentario al respecto, etcétera, etcétera. Hay apartados diversos, pero básicamente está todo centrado en la segunda venida de Jesús. Por eso es un libro que os recomiendo encarecidamente. Mirad también, a veces con cuidado, porque hay citas de ella que están sacadas de contexto y están encasilladas donde verdaderamente no correspondería. Pero a pesar de todo, en general, tiene citas impresionantes. El fin se acerca, avanza sigilosa, insensible y silenciosamente, como el ladrón en la noche. Mirad, cuando habla del ladrón en la noche, dice, porque el fin se acerca y va llegando. Concédanos, el Señor, la gracia de no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios triunfarán con ella. El tiempo es corto. La noche se acerca cuando nadie podrá trabajar. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. La historia se va a repetir. Por eso es conocido como la lluvia tardía. Si hubo la lluvia temprana en Pentecostés, asimilando esos conceptos de agricultura de esos tiempos en la zona de Israel, ahora, en el fin de los tiempos, está previsto el derramamiento final del Espíritu Santo, comparativamente a la lluvia tardía, que es la que hacía que el grano llegara ya a lo máximo. Y ahora, si comparamos el grano con las personas, va a suceder lo mismo. Va a haber una gran cosecha, abundante cosecha. Evidentemente no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo, ni mucho menos, porque dentro de todo va a ser una minoría dentro del mundo la que va a aceptar. Pero aún así van a ser muchas personas. Hay muchos que no han prestado atención a la invitación del Evangelio. Han sido probados, pero al parecer se les han presentado obstáculos monumentales. Que han impedido su avance. Mediante la fe, la perseverancia y el valor, muchos superarán esas dificultades y entrarán en la luz gloriosa. Y esto ha sucedido. Muchas personas reciben el mensaje, pero hay circunstancias por las que no terminan de dar el paso. Algunos por temor a perder el trabajo, otros por temor a estar mal con la familia, otros a saber por qué. Pero todos tienen un algo. Pero llegará un momento en que algunos de estos dirán, lo dejo todo y voy a seguir lo que he de seguir, porque el tiempo se acabará. Casi inconscientemente se han erigido barreras en el camino estrecho y angosto. Se han colocado piedras de tropiezo en el sendero. Pero todo eso será quitado. Las salvaguardias que los falsos pastores han colocado alrededor de su grey llegarán a ser como nada. Miles entrarán en la luz y trabajarán para difundir la luz. Es un detalle muy interesante. Está hablando de falsos pastores que blindarán a sus congregaciones para que no les llegue la verdad. Pero va a llegar un momento en que eso será como si nada. El mensaje les va a llegar. Sean adventistas, sean de la denominación cristiana que sea, sean de donde sean. El mensaje de la verdad les va a llegar. ¿Y qué harán? No solo entrarán en la luz, en ese conocimiento y lo abrazarán, sino que trabajarán para difundir la luz. Y ya estamos viendo eso. Ya está sucediendo. Gracias a Dios hemos podido presentar nueve conferencias de testimonios de gente que ha vivido esto ya. Y aún nos faltan por presentar más que próximamente vamos a poder presentar más testimonios de personas que están viviendo ya esta experiencia y cada vez hay más. El Espíritu Santo ya se está derramando. Y algunos aún esperan no sé qué. Todo por despreciar el mensaje. Las inteligencias celestiales se combinarán con los instrumentos humanos. Estimulada en esta forma, la Iglesia se levantará y brillará y aplicará todas sus energías santificadas al conflicto. En esta forma se cumple el designio de Dios y así es como se recuperan las perlas perdidas. Pero cuidado porque a veces leemos la Iglesia se levantará y brillará y pensamos, ah, los adventistas piensan, va a ser la Iglesia adventista que va a brillar así de repente. No, no, recordemos que no podemos sacar las cosas porque sí, sin analizar el resto de escritos de Lenguay que comparativamente nos dan luz a ese aspecto. Y ella habla de dos iglesias. La Iglesia militante y la Iglesia triunfante. La Iglesia militante se va a perder. Sí, donde hay la mayoría se va a perder porque van a dejar de lado el verdadero mensaje de Dios. Y es más, como dicen las citas de Lenguay, se van a convertir en los máximos perseguidores de sus propios hermanos. Y habrá la Iglesia triunfante, que son los que saldrán de ella como podrán, más los que se van a ir añadiendo. No podemos dejar de banda las otras citas de Lenguay y malinterpretar los textos porque nos va bien para nuestra denominación o porque ya estamos contentos donde estamos y no queremos más. Pues hay que buscar bien y hay que leer mucho antes de llegar a conclusiones que están fuera de lugar. Y si tenéis duda de ello, hemos presentado muchos temas sobre la apostasía omega, sobre Ezequiel 8 y 9, que nos dicen precisamente esa situación y está escrito por la propia pluma de Lenguay y basado, como no, en textos bíblicos. Durante el fuerte clamor, es la predicación fuerte, potente, la Iglesia, ayudada por las disposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. Por tanto, ¿a dónde? A todo el mundo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrá coronado de éxito el Espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Y esta es una promesa divina. Esto es una profecía que se está cumpliendo y se va a consumar en pocos años. Porque la auténtica verdad, el auténtico mensaje final, el fuerte clamor, ya se está dando y va a llegar hasta los confines de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y Jesús lo profetizó. Mateo 24, 14. Nos lo acredita. El tiempo se está acabando y ya va siendo hora de que hagamos lo que debemos hacer, digamos lo que debemos decir y oremos por la gente, para que muchos lleguen al conocimiento de Dios y muchos puedan decidirse. Una vez más, en nuestra web oficial del gran engaño, encontraréis estos apartados entre los cuales hay, mirad en la parte inferior derecha, grupos y contactos. Cada vez más personas se están ofreciendo para esto, para ser personas de contacto en sus respectivas zonas, para que más personas que quieran saber se dirijan a ellos. Y no solo eso, sino para que les den estudios bíblicos, para que se puedan congregar un lugar donde sean de un mismo sentir, en una misma verdad absoluta y no a medias tintas. Grupos en España, grupos en el extranjero. Y aún habrá más. Si Dios quiere, el mundo entero se va a ver plagado de ellos. Y nadie lo podrá parar. Y esto no es ninguna secta, ni es nada parecido. Esto es el mensaje de Dios, que no entiende de denominaciones. Es la palabra de Dios, el mensaje final, que muchos van a abrazar. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.